Voy a convertir esta madera en una mesa Ya tengo ya todo listo aquí Ya tengo bajando serruchos Vamos a comenzar Ya corté las tablitas Y ahorita voy a cortarlo para ensamblarlo Y ya está quedando la mesa chingona Poco a poco y va Ahí la tengo así como quería mesa Ahí la tengo trabajando No que no pistolita Y así quedó la mesita No le vamos a echar stain ni clear Porque esa señora es bien cochina para las mesas A eso es lo que le llamo Una mesa para el techo Si Pues si ya estás contento o no Claro que si Por supuesto que si Nada más que si No le vamos a echarle No le vamos a echarle Gracias.